Coman. En la tarde si te preparo algo, te llevo, mija. Ah, bueno. Ahí anda buscando su huevo y no hay yo huevos. No. Me la comí todo, dice Tarrega, y me la comí todo. Dice, ¿chú? Sí. Yo, ¿con qué voy a comer? Y hago de huevo. Ah, dale. Padrecito, chú, ¿eh? Por lo bueno que puede trabajar, mija. Sí, pero nomás ahora para que la van a operar. Yo no voy a ir a colegas, la van a operar. Pero tan poco trabajo que hay, ¿verdad? También. Y ahora para el molino. Que van a hacer fiesta en el estadio. Ah, sí. Van a hacer comida, van a hacer la barrocoa. ¿Vas a ir a comer barrocoa? Claro, vamos a comer ahí todos. Ajá. ¿Quién va a hacer fiesta, mija? ¿Sabe? Ok, yo pensé que sí sabías. Es que van a trabajar. Por los candidatos de elegido, ¿verdad? Sí. Son los que tienen. Y fue una vieja de flora. La molestaron. No, no, que no, lejos. Yo no ando con ustedes. Y yo era enojado. Ya no, y ya no, y te quiero mucho. Porque mi tía Marta sí me creo. ¿Y qué? ¿Te dijo? Sí. ¿Qué le dijiste? Pues, mi tía Marta me quiere mucho. Mi tía Marta me quiere mucho. Le dije que estaba ahí. ¿Y tú a tu tía Marta la quieres? Sí. ¿Sí, mija? Sí. Yo me metía porque te la cata sola. ¿Ya te vas? Ya. Bueno, mija, pues que Dios te bendiga y te veo más tarde. Ah, creo que voy a llenar las tortillas. Más tarde, espérame tantito. Sí, más tarde te... A ver si puedo ir en la tardecita que cierre. Sí. Para irte a ayudar a lavar el baño bien bonito. No, ya le la van a lavar. ¿Qué lo va a lavar? La va a lavar Andrea. ¿Andrea? Sí. Bueno, mija, pues entonces nos vemos más tarde. Bueno. ¿Aquí hay una sortida? Sí, mija, espérame tantito.